Sin más preámbulos para todos quienes ya nos acompañan Vamos a la pista a disfrutar de la música para todos ustedes Para que bailen y gocen Cañitas, aquí estamos presentes Gracias por esa acogida muy especial que nos han brindado a nosotros Vamos a continuar con más música Bailar para la familia Salazar y mi gran amigo Manel Se lo gocen, me voy a visitar la chica El combo de Derby Más de Cecilia Tu otro chica de Kenta ¡Ay! ¡Joder, carica! Y el día de hoy yo te adoro Yo soy todo mi vida 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 Y yo soy todo mi vida Y yo soy todo mi vida Vamos a bailar Vamos a la pista y quitando el sabor El combo de Derby Mi vida es una producción biográfica Música 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 El compro de Dermi, y ahora 3, 1, 2, 3 Solamente los caballeros, a ver, ahora Dale vuelta, dale vuelta caballeros Eso, dale la vueltita Dale la vueltita, dale la vueltita Amiga el choso Ajá Vamos a ver algo Vamos a ver donde está Yo quiero ver donde está la pareja más divertida De la fiesta, que me alce la mano Solo divertidos arriba la mano, a ver que pasó Hay poco, ¿ah? De poco vamos a entrar en el calor, de poco vamos a Seguir moviendo la cintura y la caderiza Así como lo hace usted, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Los felicito, así que todos a bailar y disfrutar algo De nuestra segunda producción de geográfica Para todos ustedes Algo muy especial Porque simplemente No se puede morir de amor ¡Uy! El compro de Dermi Tatiana Cuando la luz de tus ojos No nombraba mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí lo eslamo muriendo Se me vino muy encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Me voy a morir de amor Para mis adentros Sé que en ti eres otro amor No te llevas sin tus besos ¡Uy! El compro de Dermi Se puede morir Si es por ti Que no me querías más En ese niño sacarte una esencia De mi mente y de mi corazón ¡Uy! El compro de Dermi No se puede morir Si es por ti Que no me querías más En ese niño sacarte una esencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Uy! ¡Baila, baila, baila, baila Lucho, pachiche ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Don Burgos! ¡Buenas noches! ¡Epa! ¡Buenas noches! Sin mi vida no me querías Me sentí en este amor Por un amor Sin mi vida en tu encima Hasta que el alma Te estaba queriendo Me voy a morir de amor Vé-me para mis adentros Sé que tienes otro amor Yo me llevas sin tus besos Por el amor No se puede morir De con ti Y no me quieren más En ese niño sacarte una esencia De mi mente y de mi corazón No se puede morir, no se puede morir, no me quiere más En el sinido se agarra una esencia, de mi mente, de mi corazón De mi mente, de mi corazón Baila, baila, baila quieto, muy bien No se puede morir, 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 no Y nos vamos por adentro, nos vamos por un poquito bien bonito Los caballeros están muy contentos, vamos a ver cuál es la mitad que le da la vuelta al caballero Vamos a ver yo creo que es cuando usted quiera la mitad Dejo una vuelta bien sabrosa Una, dele una, dele una, dele bien bonito ¿Y dónde está el grupo más alegre? Arriba las manos Los barcelonistas y emelecistas En esta noche han venido a disfrutar y a gozar Esa palma que suena y que se escuche Aquí están saliendo en video Todos ustedes van a salir en video, así que pila Aquí están identificados solamente los alegres Arriba las manos, todo el mundo, venga La palma arriba, palma, 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 palma Es sabroso, vamos con algo elegante y bonito para todos ustedes Cristian Lascano, lo que viene con sabor Oiga, algo muy especial También nuestra segunda producción ticográfica Algo totalmente inédito, necrodirectónico Que se tola el señor Don Milbalma, con cariño Algo para todos esos amores imposibles A bailar a gozar hasta que se le dice No puedo hablar de este video Vamos a tocar Es como el Darpy Qué bonito Ya no puedo soportar Esa triste realidad Yo te lo estoy Yo te lo voy a recibir A tu te lo voy a vivir ¿Qué te lo vio a sentir? Yo no quiero, quiero que me hayas subido Queý celo de mi mi gula de ruta Yo no quiero, quiero que me hayas subido Yo no quiero, quiero que me hayas subido Ya cielo de mi mi gula de ruta Mi corazón empezó por ti, amor El foco de carne Ay, ay, ay ¿Cómo te pasa? ¿Qué te haces? ¿Qué trajo? Ya no puedo soportar En su triste realidad Que no es nada, sin nada fue Si no te digo que no me da sufrir Que tu familia no te quiere aceptar Quiero que no me da sufrir Ya no quiero, quiero que me da sufrir Ya no quiero, quiero que me da sufrir Yo no quiero, quiero que veas a mí ¿Qué serás? Yo no quiero, quiero que veas a mí Yo no quiero, quiero que veas a mí Yo no quiero, quiero que veas a mí ¿Qué serás? No quiero, quiero que vea un saludo Yo no quiero, quiero que vea un saludo Ahora sí, ahora sí, ahora sí nos vamos a tocar en contra Nos vamos a poner calientitos Vamos a compartir con ustedes más éxitos musicales Pero no sin antes, quieren ver dónde están los mazaleres Y todo el mundo a la mano arriba Que suena la palma Los que se sientan contentos de estar en esta fiesta disfrutando Con la mano arriba, todo el mundo La mano arriba La mano arriba Los que pueden y los que han venido alegres y contentos Y todo el mundo a la mano arriba Que suena la palma Todo el mundo a la mano Con la mano arriba Todo el mundo suena las palmas Las palmas arriba Las palmas Las palmas Las palmas ¡Qué sabor! ¡Qué linda! Cristian Lascano ¿Qué le dices? Yo quiero que aquí delante de Dandy Producciones Me demuestren las mujeres que tienen esa alegría De gritar Y de gozar Usted se va con las mujeres, Cristian Ok, como siempre Eso, eso Vamos a ver ¿Qué por qué del otro equipo, ñaño? No hay problema Los trabajeros acá también son gozones Mujeres Vamos a ver, Cristian No me hagan quedar mal ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres, un grito! Y si bajamos un poquito El volumen de la fiesta No se escuchó Solamente las mujeres A la cuenta de tres Mujeres que no pinta Es porque no ha venido a la fiesta Un, dos, tres ¡Mujeres, un grito! No, 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 no Vamos a ver, varones Vamos a poner la alegría en esta noche Para incentivar a las mujeres ¿Qué les parece? Barón que no me pegue un chiflido Se le muere el canario ¡Mira, varones! ¿Cómo se van los varones? ¡Varones, un chiflido! ¿Se dan cuenta, mujeres? Que es fácil ponerle alegría en esta noche ¿Qué está en las canas? No me hagan quedar mal, mujeres ¡Mujeres, un grito! Más o menos, más o menos Hay que ponerle más onda a las mujeres Esto que viene Y todo el mundo en la mano arriba ¡Vamos a bailar! ¡Va, va, 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 va! Y nos vamos Nos vamos a bailar de la buena música Lo que le gusta al pueblo de Ecuador ¡Ando sensacional! ¡Viva la chucha! 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 Tres años los pasé contigo, que me tiraron de mi corazón Tú eres cuando me querías, y me gustó creyendo en tu amor Y yo supe pensarte un día podría, abandonarte sin causar ni dolor Grata, poringrata, también, estacionera embracing a papita ni una cinta, y ni una cinta Muy solita ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres que se llaman Jesús? Arriba las manos ¿Dónde están las carmen? Arriba las manos Estuvieron el corazón ¡Morre, pa' que lo oyes! Jesús del Carmen Ay, cómo sufro Porque estoy solo Sin tu cariño A sus pías Con ese amor mío La vida entera Por ti no dieras Mi cariñito No seas malita Estoy sufriendo Sin tu amor Sin tu amor Si tú vienes La vida entera Por ti no dieras Y como tú muero Resulta el Carmen Y como lloro Resulta el Carmen Ay, como tú lloro Resulta el Carmen Y como lloro Resulta el Carmen Póngale Póngale Eso es un campo ¡Páñalo! ¡Sí! Llévalo, llévalo Llévalo Llévalo, llévalo Llévalo, recuerdo Que el corazón Que el corazón fui tu amante Que el corazón fui tu amante Si te ha olvidado Si te ha olvidado Mi pobre corazón No resiste el dolor Mi pobre corazón No resiste el dolor Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Por tu amor Y me trata No mereces perdón Y me trata No mereces perdón Si te olvides Mi corazón Si no Tengo razón Se va a morir Oye, que chica Así que esta vez Vamos a ver Solamente las mujeres solteras Las que estén solteritas Arriba las manos Cálcele a mamá sin miedo Arriba las manos solteras Arriba las manos Solteras Baje la mano Vamos a ver Si estamos de iguales A iguales en esta noche ¿Dónde están los caballeros solteros? Arriba las manos Tremendo Tremendo descarga Tremendo descarga ¿Y cuál es la pareja más alegre? Que no la veo ¿Dónde está la pareja más alegre? Yo quiero ver una vueltica Vamos a ver los caballeros Una vueltica Si o damita Sean caballerosos Y denme una vueltica Bien sabrosa Eso, eso Suavecita y bien bonita Damita Choso Oye Hay gente rita de gallinas Algo muy especial Para todos ustedes De nuestra Segunda Producción ecográfica Oiga ¿A quién no le chillen la cama por acá? Ajá Tamara Te chillen o no te chillen la cama No Allá por allá Le chillen o no le chillen la cama Ajá Vamos a disfrutar esta canción muy especial Junto con el grupo de Armin Maestro Armin Palma Esto Es algo muy especial Para que la coja De la cadenita De la cintura De la segunda Producción ecográfica Producción ecográfica Y de este barco Para todo el color Llegando la media noche La cama de chinechina Llegando la media noche La cama de chinechina Será que se llega un brujo De la cintura De esa coquilla Será que se llega un brujo De la cintura De la cintura Oye La cama de chinechina 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 La cama de chila, chila, la cama de chila La cama de chila, chila, la cama de chila Oye, oye La cama de chila, porque te chillas Graria, oye La chila, muchos amigos desde 1941 La cama se esta arreglando, porque no viene cuando se juega La cama se esta arreglando ambiente cuando se mueva bien La cama de chila, chila, la cama de chila La cama de chila, chila, la cama de chila La cama de chila, chila, la cama de chila Oye Darwin Palma Y como te chilla la cara Como te chilla Oye Vanessa Te chilla o no te chilla la cara Oye Lijo 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 La cama de Chila, Chila La cama de Chila, Chila La cama de Chila, Chila Don Pepe y Don Palma Ya no chilla esa cama Con Chila Vamos a ver, solamente las mujeres, a mi si me van a hacer caso Caso contrario, las voy a considerar, mujeres machonas ¡Mujeres un grito! Palmas, 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 un abrazo Estamos encendiéndonos, todos, 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 estamos ya prendiendo los motores A punto de explotar esta alegría, cuando todo sucede Cristian, la calo, conviene con sabón Me han dicho que la gente de Cañita es alegre y divertida ¿Dónde está la gente? Vas a darle todo el mundo con la mano arriba, haciendo las palmas, todo el mundo Con la mano arriba, haciendo las palmas, todo el mundo La mano arriba, lo que puede Vamos a poquito a comenzar a bailar y disfrutar Con todos los artistas musicales, llenamos, sensaciones al centro Seguro, mantenía, mejor amigo, dímelo, nadie, esto es un sabor No sigan antes, Cristian ¿Dónde están las mujeres? Solamente las mujeres Arriba las manos, arriba, arriba, arriba Arriba las manos, más o menos están por ahí calentando motores ¿Está bien entonces lo que viene? Algo en nuestra segunda producción de Hijo Gráfico para todos ustedes Para que baile Cañita Y toda la gente que va disfrutando ¡Se quedó bien! Porque en mi alma y en tu corazón ¡Yo soy tu ganador! ¡El mundo! ¡Ajá! 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 ¡Yo me declaro ganador! ¡Aunque hay fuerza que está! ¡Por ahí y en su corazón! ¡Mirván! ¡Yo me declaro ganador! ¡Aunque hay fuerza que está! ¡Ajá! ¡Yo te quiero más amor! ¡Mirván! Y ahora tú me sacas tus pies Y ahora es tu sol, es así como el amor Que te lleves todo por delante Podrás arrastrar a mi corazón A mí te sobre todo en la vida Y a mí me toca el dolor Por mucho que corras en la pista Seré el ganador Oye, y para la gente cuando vio joguita La tuya es tu mamá, un cariño Oye, rico ¡Vamos, vamos, vamos! Con el enero, con el enero Con el enero Con el enero Con el enero Yo me he dejado ganador Aunque me digas Yo me he dejado ese amor Que te llevas en el río de amores Que en los besos Que te llevas caliente y no te pido Porque ya te pido a los hombres 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 Aunque te sobran todo en la vida Y a mí me toca el dolor Cuando mucho que corras en la pista Seré el ganador Yo me he dejado el dolor Aunque me he dejado el dolor Porque me he dejado el corazón Yo me he dejado el dolor Aunque me he dejado el dolor Porque ya te pido a los hombres La, 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 la. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Dónde están los más malenas? Arriba las manos. Ahora quiero preguntarles, ¿dónde están los barcelonistas? Arriba, arriba las manos los barcelonistas. Los de corazón, los de verdad que son. ¿Y será que hay emelecistas? ¿Dónde están los eléctricos? Arriba las manos, arriba las manos. Y para el equipo, que más o menos está de moda, yo creo que sí, así es. ¿Dónde están los de la liga de equipo? Arriba las manos. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor en esta noche, cañita? Estamos disfrutando al máximo. Un tremendo cargamento, chavigan, chozo. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor en esta noche? ¿Y dónde está la gente de la liga de Puerto Viejo? ¿Qué no las veo? ¿A dónde están la gente de la liga de Puerto Viejo? A ver, ¿dónde están los puertovejenses? Arriba las manos. Vamos a hacer con un algo más musical de nuestra primera producción discográfica para todos ustedes. Salgo muy especial para que toda esa gente baile y disfrute. Los caballeros que les cogen la cinturita, la damita, tienen vuelticitas y las hagan sentir bien. Esta noche, noche de fiestas en cañita, así que todo el mundo a disfrutar y a bailar. Esa es la canción la dice Maestro Darwin Perna. 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 La verdadera yo nunca podré merecer La cosa encanta que no querés Nada de mojá, nada de mojá Todo su mundo es proibir No me falles corazón, no me falles Deja de pensar en ella Por tu amor te dio traición, presionera Para qué seguir por ella No me falles corazón, que mañana el sol vendrá Todo el amor no será como una nueva ilusión Todo el que se va no vuelve Y si vuelve es un fracaso Deja de pensar en ella No olvidar el corazón Por motivos, por olvidos, por traición, por traición Por consenso, por insensos No me falles corazón No me falles corazón, que mañana el sol vendrá No me falles corazón, que mañana el sol vendrá No me falles corazón, que mañana el sol vendrá No me falles corazón, que mañana el sol vendrá De tu amor, de tu amor, de tu amor Solo se vengan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Que te voy a intentar de olvidar que ya será el destino No vayas a pensar en mi poquera, su boca que se brilla en mis ojos No van a dar un poquito de estrella, que no van a saber que no se va a echar No se preguntarán saber que tu amor me está olvidando De tu amor me está olvidando Solo yo voy a tratar de olvidarte, que será mi destino No vayas a pensar en mi poquera, su boca que se brilla en mis ojos No van a dar un poquito de estrella, que no van a saber que no se va a echar Pero buen sabor Suavecito Tremendo sabor que se goza y se disfruta acá, junto a todos ustedes Qué manera, por acá ya estamos empezando a sudar la gota gorda De una manera increíble, espectacular diría yo